Concesionarios del sitio de mototaxis Un Paso a la Democracia de la Colonia Reforma Agraria exigieron la intervención de las autoridades de la Secretaría de Vialidad de Transporte del Estado para realizar un reordenamiento del servicio en la zona de Reforma Agraria, Candiani y la Colonia Miguel Alemán, sitios donde piden un cambio de mesa directiva ya que la actual responsable es la joven Fabiola Martínez Rodríguez, hija del prófugo de la justicia Francisco Martínez, alias Don Panchito, a quien responsabilizaron de posibles agresiones en su contra, ya que aseguran han recibido amenazas por no participar en las movilizaciones y actividades del Frente Popular 14 de junio. Nancy Pérez Ramos, concesionaria de la Colonia Reforma Agraria, señaló que en el momento que aceptaron pertenecer a la organización 14 de junio fue bajo engaños, mas nunca se les ha consultado como concesionarios si están de acuerdo en participar en las movilizaciones violentas como las tomas de terrenos. En el comité de un paso a la democracia, que por lo general son familiares del señor Francisco Martínez Sánchez, que en su lugar quedó su hija Fabiola Martínez Rodríguez, no nos permiten, ellos piensan que nosotros queremos violentar, que somos como ellos y la verdad aquí todos los que estamos aquí somos concesionarios, tenemos nuestra concesión, que nosotros pagamos ese permiso que el señor nos vendió, también tenemos los papeles hace siete, ocho años y que creo que nos las hemos ganado porque hemos estado ahí y más que nada somos colonos, tanto de la reforma agraria, de la colonia alemán, de Candiani. Entonces lo que nosotros queremos es que nos dejen trabajar bien, que sea un cambio en verdad, que se cambie el comité, que se quite su hija, que nosotros podamos ser parte del comité, la gente que está aquí y eso es lo que ellos no quieren. Entonces a raíz de esto ellos han lanzado amenazas, nos han dicho, no directamente, pero sí a través de los choferes, que si pasara eso que ellos no nos van a dejar trabajar y que van a traer trescientas, cuatrocientas, quinientas gentes para violentarnos y la verdad nosotros tenemos temor porque nosotros tenemos familia y no nos parece que algo que nosotros pensamos que era un patrimonio como el señor nos lo planteó desde un principio, que iba a ser solamente para trabajar, que apoyos, o sea, apoyos nos dijo, no, pues nada más para lograr este tener la concesión, pero el señor ya tomó otro rumbo. Los concesionarios denunciaron que durante más de cinco años han sido víctimas de las multas y sanciones elevadas que imponen los líderes de la organización transportista. Incluso por no acudir a las marchas y movilizaciones han recibido sanciones que van desde los tres mil a siete mil pesos, cantidad que supuestamente depende de los meses de inactividad de los adheridos. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura. ¡Gracias! ¡Gracias!